¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les tengo algunos tips para cómo presentarse ante fotografías oficiales y también qué maquillaje les puede servir y cómo se deben de maquillar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a ver el video? Les voy a dejar unos links aquí en la parte de abajo para que los vayan a ver por si se me pasó a decirles algo y tengan un poquito más de información. Así que, ¡comencemos! ¿Qué creen? Les tenía planeado este video literal como un arréglate conmigo, casi casi un en vivo porque les iba a enseñar cómo me iba a maquillar para irme a tomar la foto del IFE porque sí es bien importante tanto para el pasaporte como vas a ir por tu visa o tu propio credencial porque todo el mundo te la pide y luego te están viendo y luego si sales con cara... Pues no, no está padre. Entonces, mi recomendación es que utilicen un maquillaje muy natural y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y tan natural lo vamos a comenzar a hacer que voy a estar utilizando esta base de Urban Decay. Pero, si les soy muy sincera, cuando fui a tomarme hoy la foto, o sea, llegué, me desmaquillé y estoy volviendo a grabar tal como lo hice, lo combiné un poquito con la base, la Burp This Weighted Too Faced, pero en que venía en el camino y como voy a seguir grabando, dije no, mejor lo hago como lo había pensado. Así que voy a estar utilizando esta base, ya tengo una reseña en el canal, se las voy a dejar aquí para que lo pasen a ver si quieren. Entonces les comentaba que me fui a tomar la foto y ¿qué creen? Hoy es sábado, mi cita la puse a las 12 del día, 12, o sea, Doña Floja se levantó a las 11 de la mañana, 11 me metí a bañar, 11 y media me comencé a arreglar, obviamente, súper rapidísimo. Entonces, todo lo que les voy a enseñar, literal, lo hice como en ¿qué? Como en 10 minutos, bueno, según yo es rápido, como en 10 minutos, de ahí me tuve que ir a un lugar a buscar mi recibo de agua, porque me faltaba ese documento. Está lloviendo, ¿se escucha? Sí, porque nada más me faltaba ese documento, entonces llegué así, rayando a mi cita, equis. Pensé no, ya no me van a poder atender por aquí, por allá, pero gracias al cielo. Llegué súper tarde, bueno, mi cita era a las 12, pero te dicen que tienes que estar allá 10 minutos, 10 minutos que yo estaba en la casa donde les estaba platicando. Ya llegué súper rayando y dije no me van a atender. Yo que entro al lugar y literal que cierran las cortinas anticiclónicas y yo... Y le pregunto a la muchacha, ¿a qué hora cierran? Y me dice, a las 2, y yo... Pero son las 12. Me dice, no, hoy por única ocasión. Y yo... Y sí, soy una irresponsable porque ya tiene 10 años, 10 años, un año, no sé cuánto tiempo que no tengo mi creencia. Pero bueno, ahorita... Cálmense, cálmense. No sé por qué, igual ya en la cámara se me ve un poquito más clara, pero en persona se me ve bien, o sea, se me ve... Es que no sé si también porque es como full coverage y no me pongo base aquí en los párpados, igual podría ser eso. Entonces, esta zona la tengo así como que aparezco muerta y aparte de esto me hace ver más clara. Bueno. Este maquillaje que estamos haciendo para tomar una foto, en la medida de lo posible, debemos de hacer lo más natural. Aunque es como un make-up, no make-up. No utilicen productos que no conocen, no hagan técnicas que no conocen, no se pongan a experimentar. Yo ahorita me voy a contornear. Es más, lo vamos a hacer ahorita. Solamente voy a hacer esto y voy a comenzar a difuminar. Si todavía sienten que el contorneado no les sale, no lo hagan. De verdad, no experimenten mejor, váyanse a lo seguro. Y tampoco si no se quieren maquillar ni poner base, etcétera, no lo hagan. No tienen por qué hacerlo. Bueno, únicamente mi consejo sería que se peinen bien sus cejitas y que se pongan su rímel favorito. Porque el rímel lo que hace es que nos abre los ojos. Entonces, unos ojos grandotes y hermosotes. Bueno, recuerden que cuando nos tomamos fotos normalmente nos ponemos que si de ladito, que si bajamos, que si subimos el rostro, que si el cuerpo. Porque conocemos nuestro ángulo. Pero cuando nos toman la foto, literal, estamos derechas y viendo hacia enfrente. Entonces, si tenemos una ceja más arriba que la otra, un ojo más grande que el otro. Entonces, no. No, no, no. No lo hagan porque se va a ver en la foto. Esa es mi recomendación. Obviamente, pues ustedes pueden hacerlo muy bien. El corrector que estoy utilizando es este de la marca Maybelline. ¿Qué creen? Había visto Feed Me, que lo vendían en Walmart a través de la página. Pero, no sé, no se me ocurrió comprarlo. Me veo como flojera. Y ya van varias veces que voy al súper y no lo veo en ningún tono. Así que me quiere dar el tembileque. Y ya no tengo. Solamente me cae el tono 20. Así que si alguien sabe de dónde lo puedo conseguir, por favor, dímelo. Como siempre les digo, apliquen su corrector, difumínenlo. Y luego, luego, séllenlo con sus polvos preferidos. Yo voy a estar utilizando estos translúcidos de la marca RCMA. Bien, 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 bien. Si su piel es grasa y, ejemplo, en una hora ya están brillando muchísimo. No olviden llevar sus papelitos para antes de la foto retocarse. O sea, quitarse el brillo y que salgan perfectas. Yo, de hecho, en mi cita no tardé. O sea, llegué a las 12. Y 12.20 yo ya estaba en el coche después que firmé. Ah, porque para eso estaban mal mis datos y los tuve que cambiar. La señorita súper amable, pues, los cambió. Y ya, ¿no? Entonces, hice todo ese trámite en 20 minutos. Y me acuerdo la primera vez que fui a sacar mi credencial. Fui, ejemplo, creo que un día temprano a preguntar. O sea, hice fila y creo que pregunté. Y luego fui como al día siguiente súper temprano. Y eso no me acuerdo si abren a las 7 o 8 de la mañana. No me acuerdo qué hora abren, pero ahora es súper temprano. Ya saben, hice la típica cola y todo el show. Y entonces ahí habré tardado como 4 o 3 horas. Ya saben. Si recuerdan esos tiempos y ahorita súper práctico. Pueden hacer su cita. Bueno, les estoy hablando para la identificación. Lo pueden hacer desde la página. Si quieren se las dejo aquí abajito para que lo vayan a checar. Por si también son pecadoras como yo. Lo siguiente que voy a hacer es unas cejas lindas. No estoy diciendo que me las voy a maquillar lindas. Pero si ustedes pueden hacerse unas cejas naturales. Ah, ¿no? Porque, por ejemplo, esas cejas de Instagram que igual hoy están de moda. Bueno, ya no tanto, ya se están yendo. Y dentro de 10 años van a decir, Dios mío, ¿qué me hice en la cara? Entonces yo ahorita nada más como que voy a darle formita. No se lo pierdan que para todo esto, yo como salí de mi casa. Que era, como ya les había dicho, cuarto para la hora. No tenía ni rímel ni me había hecho las pestañas. O sea, estaba... Así me iban a tomar la foto. Terrible. Según yo, no salí como que mal. Te toman la foto y la señorita te pregunta, ¿está bien así? Y le digo, pues no, tiene el Photoshop, ¿verdad? Y me dice, no, saliste bien. Y yo, pues ya, o sea, ¿ya por qué me voy a poner allá 20 veces a que me tome la foto? ¿No? Es lo que se viene manejando. Ahora, para maquillarme los ojos me hice algo súper vaciado. Tomé esta paleta, la Chupolet Bar, porque literal era la única que tenía a mano. Tomé este tono, con esta brochita que es la que siempre utilizo. Y lo apliqué en todo el párpado, acá. Esta sombra es mate, no tiene ningún brillito. Lo apliqué de esta manera. Y después, con una brocha para difuminar, que creo que esta está muy grandecita, tomé este tono que es el que casi siempre utilizo como tono de transición. Y literal, me lo puse como tono de transición. Es un tono que prácticamente no se ve, pero es lo que quiero. O sea, que no se vea nada más como que tenga una pequeña sombra, que se vea mi cuenca y ya. Nada del otro mundo, nada con brillitos, nada muy marcado. Porque recuerden que va a salir la foto y si no está bien difuminado, se va a ver. Entonces, no experimenten mucho. Si no lo quieren hacer, este paso lo pueden omitir totalmente. Yo, porque pues nada más. Me encanta. Literal, ahí. Voy a agarrar tantito y lo voy a sacudir bien, 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 bien. Y voy a broncear mi rostro. Si les soy muy sincera, utilicé mi blush, este de Physician Formula, para la foto. Pero les prometí que ya no lo iba a utilizar tanto y ya les iba a presentar otras opciones. Así que me voy a aplicar este tono de Bisú en el tono Siena, que está bien bonito. Está precioso este tono. Voy a utilizar un iluminador que para mí es como un poco sutil. Puede que para algunas personas no, pero para mí sí. Es el Champagne Pop de Becca. Entonces, ¿qué sería una...? ¿Qué es salir a la calle sin iluminador? No lo entiendo, no lo comprendo. Así que voy a utilizar un poquito. Aquí en la puntita de mi nariz. No me contorné la nariz para nada. Sin embargo, sí me voy a poner un poquito de iluminador. Me voy a poner también un poquito aquí en el arco de cupido. Y por aquí por las cejitas. También le voy a poner un poquito. Voy a pasar la Beauty Blender para difuminar todo. Que quede bien integrado. Y con este fijador de la marca Skin de Nadia, que la verdad me gusta muchísimo. Me voy a dar... Siempre me da como miedo. No les pasa. Para que no se vea todo polvoriento. Ahora, utilizo... ¡Ay! Se me estaba olvidando. En cuestión del labial, yo usaría un tono nude. Y sería mi recomendación para no vernos tan escandalosas. Y en esta ocasión, como voy a seguir grabando. Me chulearon mucho este tono de la reseña de los labiales que les hice. Así que, como no fueron mi hit, busqué un tono similar. Y es el que me voy a poner. Muchísimas gracias. Así me tomé la foto. Obviamente no con este labial, ni con las pestañas. Me hubiera gustado tomarme... En la foto con las pestañas me hubiera levantado 10 minutos antes. Ya que sí siento que se abren los ojos. Así que, si no se van a poner pestañas, obviamente no creo que se pongan pestañas. Enfaticen mucho aquí en las esquinitas para que el ojo se les abra. Porque si nada más se ponen como de en medio de la mitad para adentro, el ojo nada más se les va a ver chiquito y como caído. Entonces, no. Apliquen mucha... Apliquen mucha máscara de pestañas aquí en las esquinas externas para que el ojo se les abra. Se vean así en sus fotos divinas. En cuestión de aretes, no lleven una racada ni unos aretes súper exóticos porque posiblemente van a ser que se los quiten. Entonces, lleven unos aretes súper chiquititos o simplemente quítenselos. Nada más va a ser para la foto. El cabello lo pueden llevar suelto, pero recuerden peinarse. Un poquito de mousse, un poquito de serum para que no tengan el cabello de león. Lo pueden tener en la parte de adelante o yo sugiero que se lo pasen para atrás para que toda esta parte la tengan libre y se vean como más delgadas. La blusa, de hecho también utilicé esta blusa. Una blusa blanca, una blusa cuello en B, una camisera. Traten de no llevar esas blusas que ahorita se están usando, no sé, con holanes porque va a ser demasiado. Recuerden que también, ya ahora que somos adultos, no sé, si vamos con el notario o si vamos a hacer algún trámite, nos piden copia de nuestro pasaporte o de nuestra credencial de lectora. Entonces, ahí se va a quedar nuestra foto con nuestra cara medio rara en nuestro look. Entonces, tratemos que también nos veamos como lo más pulidas y sencillas pero bonitas posibles. Elegantes. Menos es más, a veces. Cuando se vayan a sentar a la silla para tomarse la foto, hagan esto para que echen sus hombros hacia atrás, se acomodan, entonces hacen su barbilla un poquito para adelante y se quedan quietecitas. No pueden tomar la foto así, pero sí pueden sonreír ligeramente, como algo así. A ver, espérame si me sale como en su marido de risa. Una sonrisa sutil, no van a tener las dientes así, ¿eh? Ni así, no. Porque si hacen la cabeza muy para abajo o muy para arriba, la propia persona les va a decir, sube tu cabecita, bájala, porque literal, tienen que estar así. Así que bueno, creo que estos son todos los tips que les puedo dar y vamos a ver cómo sale mi foto.